Del 4 al 10 de diciembre en Tuxpan se estarán llevando a cabo diversas actividades deportivas, culturales y musicales en el marco del Festival del Día del Niño Perdido. Las actividades inician este sábado 4 de diciembre a partir de las 12 del día con el Maratón Náutico Tuxpan 2021, que tendrá como sede el majestuoso río Tuxpan con más de 20 competidores participantes. El 5 de diciembre en el Estadio Municipal Álvaro Lorenzo Fernández se contempla la presentación sin costo del Grupo Matute. Para el 7 de diciembre, el tradicional encendido de las velitas en el Callejón del Niño Perdido, seguido del encendido del árbol navideño en la Plaza Cívica Municipal, contando con la participación de grupos culturales y danzantes locales para amenizar la noche. El día 8 se estará presentando la Agrupación Musical Regional Mexicano a Rebanda y el día 9 en el Parque Reforma se efectuará la reinauguración del mural de Teodoro Cano. El día 10 de diciembre se cierra con broche de oro este programa con el encendido por segundo año del árbol navideño en la Mata de Tampamachoco. Un programa que espera atraer al turismo y reactivar también la economía local, pero ante el cual se pide a la población disfrutar sin bajar la guardia en las recomendaciones sanitarias como el uso del cubrebocas. Adriana Calao, Meganoticias.